Es que tú ya sabes, cada vez que miro una de tus fotos yo me vuelvo loco Y me dan las ganas de ir a buscarte pero me controlo Es que tú eres mi ex, y ahora estás con otro Y es que tú ya sabes, que aún te quiero, fuiste para mí lo mejor de mi vida Yo sé que la regué, yo sé que te fallé, perdóname bebé, ya no lo vuelvo a hacer Por favor te pido, quiero estar contigo Yo sé que la regué, yo sé que te fallé, perdóname bebé, ya no lo vuelvo a hacer Pero, manda un mensaje si te animas, todos lo hacemos a escondidas Y nadie tiene que enterarse, quiero volver a conquistarte Manda un mensaje y no lo pienses, tú no te sales de mi mente Y ya me muero por besarte, hacerte mía como antes Y hace un vasco se enteró, ya no se puede Yo sé que la regué, yo sé que te fallé, perdóname bebé, ya no lo vuelvo a hacer Por favor te pido, quiero estar contigo Yo sé que la regué, yo sé que te fallé, perdóname bebé, ya no lo vuelvo a hacer Pero, manda un mensaje si te animas, todos lo hacemos a escondidas Y nadie tiene que enterarse, quiero volver a conquistarte Manda un mensaje y no lo pienses, tú no te sales de mi mente Y ya me muero por besarte, y hacerte mía como antes Y hacerte mía como antes Y hacerte mía como antes Manda un mensaje y no lo pienses